Desde muy chico fue muy decidido y pa'l otro lado se la fue a rifar Comenzó de guía cruzando mojados pero su intención era hacer algo más Ahí en Houston, Texas conoce un pesado que le dio la mano para trabajar La marchando duro por todo el estado su vida al instante comenzó a cambiar Sus sueños muy pronto los vio realizados pero la envidia comenzó a llegar Estuvo encerrado pues lo traicionaron pero al poco tiempo quedó en libertad La prisión de escuela solo le ha servido hoy es más astuto para trabajar Y si de nuevo en negocios prohibidos revancha a los gringos se las vino a dar El jefe ya se ha ganado el respeto por ser muy derecho y saber aguantar El eco se mira cuando el gallo es bravo por eso de nuevo volvió a trabajar De la prisión él salió preparado y el jefe lo apreció por ser hombre leal Por todo y todo y todo y todo lo mira paseando gozando la vida y de la libertad ¡Hora compita cachorro! Y nos vamos hasta el merito a la tichaño guerrero compa ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Y este es para que ángel musical ¿Tiene más? ¡Pura de gracias! ¡A su familia que es lo que más quiere sus padres y hermanos que es lo primordial! Su esposa y su hijo los tiene a su lado ¿Por quién da la vida? Pues son su pilar A Dios le pide que se los bendiga Él es el cachorro y le gusta pistear